¡Feliz 52 Aniversario! ¡San Juan del Unitecho! Este sábado 12 de enero, en la medida, procede de la independencia, con las maquinarías, costado de metro, hacienda. Y para este acontecimiento espectacular llegan... ...sólo los mejores y más renombrados del momento. No te creas tan importante. El bomboncito. El Iviso Rosco. Guay, corazón. ¡Leonar León! ¡Y Marco Antonio Guerrero! ¡Cantando los éxitos del grupo 5! ¡La unzura del amor! ¡Preciada linda! ¡Lo mejor de las alzas con su tentación! ¡El rock del pueblo presente con Cachuca! ¡Los Mojadas! ¡Muchos artistas invitados! ¡Ingreso totalmente gratis, gratis, gratis! ¡El arbolito! Este sábado 12 de enero, en la avenida, procede de la independencia, con las maquinarias, costado de metro, hacienda. ¡Seis de la tarde! Organiza Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Auspicia Cerveza Cristal. Evento promiscito por ACM y AR. Eventos y espectáculos.